Adalberto Mondesí, quien hoy tuvo un muy buen partido para los Tigres del Licey, debutando en su casa, aquí en el Estadio Quisqueya, con los Tigres, con una victoria apabullante frente al conjunto de los Toros del Este. Adalberto, si bien es cierto que ya estás acostumbrado a escenarios de presión, la Serie Mundial, Serie de las Américas, ¿qué tan difícil es ese debut aquí en el Estadio Quisqueya? Mucha gente dice que los jugadores, no importa el nivel, toman un poquito de presión. No, tú sabes, primeramente darle gracias a Dios por permitirme jugar sano hoy en día, y de verdad es un juego normal, sabe, el mismo juego, y no había presión, siempre pongo los juegos en oración, y le doy gracias a Dios por cada oportunidad que me da. A pesar de que tienes poco tiempo aquí en el equipo, iniciaste practicando la semana pasada, ¿qué has percibido, Adalberto, de lo que ha pasado, del talento que existe y lo demás? No, tú sabes, ahí en este equipo nosotros tenemos mucha gente que sabe de esto, y nos ayudan mucho, dan buenos consejos, y de verdad es bueno pertenecer a un equipo como el Licey, que se aprende mucho, y esto es solo el comienzo, vamos a seguir dándolo mejor. Hablando de aprender, tú tienes uno de los mejores profesores, tu papá, que siempre está ahí contigo, que siempre está apoyándote, pero de aquí del equipo, ¿quién se ha acercado a ti, digamos de los más veteranos? Tenemos a Undio Hernández, entró Juan Francisco, ¿quién de esos jugadores de Ángelo también que está ahí asesorándoles? ¿Quién de ellos se ha acercado a ti, te ha dicho el accionar de las cosas? Sabes, ellos todos me han ayudado, me han dado buenos consejos, pero yo hablo mucho con Bonifacio, sabe, que es el capitán del equipo, y siempre me ha buscado, yo lo busco, y me da buenos consejos, y me dice cómo se mueve esto aquí en Dominicana, y de verdad que me ayudó mucho esta noche. Ya tú eres uno de los favoritos de todo el público, la gente de hecho ha valorado tu aparición en la Serie de las Américas, lo de la Serie Mundial, y te da seguimiento desde entonces. Darle un mensaje a todos los fanáticos de los Tigres del Licey. No, que ya gracias a Dios estamos aquí con el permiso, jugando, y nada, seguir para adelante y seguir ganando, con Dios delante. Bueno, gracias y felicidades. Gracias, muchas gracias.